En la mañana del 26 de julio de 2018, se ha producido una intrusión de casi 800 inmigrantes subsaharianos en la zona perimetral del vallado fronterizo hispano-marroquí de Ceuta, donde han cortado los mallazos de protección exterior e interior con radiales eléctricas, cizallas y mazos. Para evitar que la Guardia Civil se acercara a la zona donde se estaba produciendo el intento de entrada irregular, los inmigrantes utilizaron material defensivo como escudos, protectores corporales artesanales y ofensivos, lanzando de manera virulenta a los agentes recipientes de plástico con excrementos y cal viva, spray a modo de lanzallamas, piedras y palos. Una vez en territorio nacional, han lazado piedras a los agentes y a los vehículos oficiales. Como resultado de la violencia utilizada por los inmigrantes en su intrusión, han resultado heridos de diversa consideración 15 guardias civiles, de los cuales 5 han tenido que ser asistidos en el hospital. En total han conseguido acceder a Ceuta 602 inmigrantes, de los cuales 586 se encuentran en el centro de internamiento y 16 han sido evacuados al hospital universitario de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!